¡Hico! 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 Y que me traigan aquí, bendito niño y querido, si vuelvo a ver el sol de ti. Que me lleven en la sierra, al fin de los mañones, y que me cubra esa tierra, que es una voz que amaré. La voz de la guitarra, al que se trata la vida, quiere cantar su alegría, a mi tierra, me librará. Me libró, Cristo mío. Que me lleven en la voz, sin retos de ti, querida que soy. Que me lleven en la voz, sin retos de ti, querida que soy. Que me lleven en la voz, sin retos de ti. Que me lleven en la voz, sin retos de ti.